Buenas tardes, soy Elena González Blanco y es un placer para mí estar hoy con todos ustedes celebrando el Día Internacional de las Humanidades Digitales del año 2016. Cuando la doctora Jimena del Río me propuso el organizar algo con ustedes en el CAICIT y contar un poco lo que hemos estado haciendo a lo largo de este tiempo y a lo largo de estos últimos años, me parece una idea muy bonita porque con motivo de este día así podemos también compartir experiencias y explicarles lo que estamos desarrollando en el Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales y especialmente su entorno virtual de investigación. En primer lugar, les quería contar que esta iniciativa del Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales, si bien se inauguró en 2014, realmente viene de una estrecha colaboración que iniciamos con Argentina y especialmente con María Jimena del Río hace ya varios años. De esta colaboración han sido fruto varias iniciativas y varios proyectos, como la traducción al castellano de Texcrit, el vocabulario de la traducción de Tadira o la traducción de Dirt y varios proyectos que hemos ido realizando de forma conjunta que pueden ver resumidos en esta pantalla. Así, el Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales surge como fruto de todas estas iniciativas y colaboraciones y se funda en abril de 2014, hace ya exactamente dos años, el 30 de abril. El laboratorio viene inspirado en los Centros de Humanidades Digitales Internacionales como un modelo, un centro interdisciplinar en el que la colaboración entre tecnología y humanidades va de la mano, de forma que el objetivo y el resultado es la generación de contenidos digitales que abren nuevas vías para las humanidades. Así, un poco la filosofía de nuestro centro es el ser un centro tecnológico que fundamentalmente trabaja en desarrollos y en ofrecer tecnologías punteras para avanzar en el desarrollo de los resultados de investigación y de los objetos culturales desde un punto de vista computacional. Nuestra estructura se compone de cuatro bloques, un bloque de innovación e investigación en el cual estamos desarrollando las herramientas, el entorno virtual y en el cual se alojan los distintos proyectos que vamos generando en forma de ecosistema en las distintas disciplinas como la filología, el arte, la historia y que se pueden ver si entran en nuestra página web en el apartado de proyectos. Por otro lado, tratamos de ser un centro de información y difusión en el que los estándares como el TEI o los metadatos puedan constituir un punto de referencia para otros proyectos que necesitan de nuevas metodologías y formaciones en humanidades digitales. Actuamos también como centro de difusión, pues nos hemos encargado de organizar eventos como el Day of the Age, Día Internacional de las Humanidades Digitales y congresos internacionales como el Congreso de la Asociación Hispánica de Humanidades Digitales o nuestra colaboración con la Asociación Argentina de Humanidades Digitales que pretenden importar y mejorar todos estos modelos digitales que durante largos años han estado formando la disciplina de las humanidades digitales en el mundo angloparlante. La parte de formación es también un elemento muy importante, pues tratamos de hacer llegar todas estas investigaciones y todas estas tecnologías a profesionales, alumnos, profesores, investigadores y colaboradores en este campo. Así, hemos organizado una escuela de verano que ya este año va a contar con su tercera edición, varios cursos de formación permanente y cursos monográficos específicos como el que tuvimos sobre el entorno de edición TestCredit en el mes de diciembre. Además, ofrecemos asesoría y servicios tecnológicos a aquellos que nos lo requieren para sus determinados proyectos. El laboratorio ayuda a los investigadores que tienen una idea, que quieren desarrollar un proyecto digital y les orienta en sus distintas fases, desde cómo gestionar desde el punto de vista computacional todo el origen de esa idea, ensamblar las piezas, utilizar o formarse o escoger las distintas herramientas necesarias que terminan concluyendo en la finalización de un proyecto. Entre los proyectos más significativos que hemos venido desarrollando a lo largo de estos años está nuestro repertorio métrico digital de poesía castellana, que siempre me gusta citar en estas circunstancias porque fue uno de los primeros proyectos, quizás incluso experimentales en Humanidades Digitales, que hicimos partiendo de nuestra propia disciplina de origen, la literatura medieval. Sin embargo, a lo largo de estos años hemos ido evolucionando y cada vez nos encontramos más lejos de estos primeros proyectos de corte más filológico y nos estamos tratando de orientar hacia perspectivas mucho más amplias, como el que les voy a mostrar a continuación. En la línea del primer proyecto, también y en colaboración con Argentina, se ha desarrollado el proyecto de diálogo medieval, de forma que también lo que estamos haciendo es generar sinergias y conexiones entre unos y otros proyectos, formando un gran grupo en el que todos los proyectos están enlazados y relacionados mediante tecnologías comunes, estándares y sistemas de metadatos compartidos. En este sentido también, en el grupo está este proyecto de clarecía, en el que combinamos técnicas de análisis textual con técnicas de almacenamiento documental, como el software de Omeca, y georrepresentación. Pero, como les decía, no solamente nos centramos en proyectos de edad media o en proyectos de corte filológico, sino que el Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales quiere ser mucho más. Quiere ser un centro de referencia que a la vez ofrezca un sistema de infraestructura, infraestructura digital y soporte a investigadores de humanidades que quieren generar contenidos y desarrollar investigaciones en el mundo digital. Así, desarrollamos el concepto de entorno virtual de investigación para investigadores en humanidades del mundo hispánico. Tomamos como referencia los Virtual Research Environments, que eran objetos centrales y lo son cada vez más en la comunidad de humanidades digitales, como puede verse en esta cita de 2009. Se trata de crear infraestructura para generar producción de contenidos, reutilización, preservación y accesibilidad al usuario. Todos estos son conceptos que quizás para el mundo de las humanidades pillan más lejanos, pero en el mundo de la informática, hoy día, cada vez son más necesarios y más importantes, puesto que la tecnología tiene que estar en todo momento al alcance del usuario. El acceso a los datos tiene que ser abierto. La información que manejamos, el software que utilizamos, es por lo general software libre, con unas licencias que dan derecho a compartir los datos y con toda la información lo más transparente posible. En ese sentido, hemos diseñado nuestro entorno virtual de investigación, Evilin, que está diseñado por y para humanistas, es decir, en el cual la sencillez, la accesibilidad y la finalidad son uno de los pilares clave para su funcionamiento, que se encuentra completamente accesible online, está alojado en la nube, en los servidores del laboratorio y se puede acceder desde cualquier parte sin ningún tipo de restricción para los investigadores y que, además, está preparado para la colaboración y el trabajo en equipo, porque los proyectos de humanidades digitales no pueden concebirse como proyectos en solitario, sino que requieren de una colaboración, un trabajo interdisciplinar y un intercambio de información desde los inicios. Así, hemos utilizado en este entorno virtual la combinación de herramientas de desarrollo propio, como es este software que todavía está en pruebas, que se llama TayScribe, una herramienta que lo que hace es permitir el etiquetado en Tay sin tener que obligar a los investigadores a visualizar las etiquetas en XML. Esto es muy ventajoso, sobre todo para equipos que trabajan con personas con distinto nivel de formación en temas, por ejemplo, de etiquetado en XML, puesto que hay investigadores a los que les resulta muy complejo entrar en un editor, como puede ser Oxygen, y etiquetar toda esta información. Con lo cual, volvemos un poco al objetivo que les comentaba antes, de facilitar a los investigadores todo el trabajo desde el punto de vista de las humanidades. Pero nuestro entorno virtual de investigación es mucho más, pues combina varias piezas o varios sistemas que pueden ser seleccionados por el investigador en función de sus objetivos. Por un lado, tenemos una parte quizás más avanzada para usuarios que trabajen con texto que permite realizar ediciones digitales utilizando tecnologías de marcado como XMLT y además presentar y visualizar los textos en la web. Por otro lado, puede haber investigadores que deseen realizar una creación de una biblioteca digital para lo cual usamos el software de Omeka que permite gestionar objetos digitales, visualizarlos y organizarlos en una base de datos muy rica, que además permite exportación a otros formatos. Y además lo combinamos con una plataforma de WordPress que permite, ya de forma preinstalada, hacer una página web rápidamente, mostrar los resultados del equipo o hacer la descripción de un proyecto. Todo esto de cara al público y de cara a la visualización y la presentación final de la web. Pero además el entorno cuenta con un sistema de trabajo interno en el que el equipo de investigación puede contar con varios investigadores de distintos perfiles que comparten datos en una wiki, comparten documentos en un sistema de almacenamiento que solamente ven los componentes del grupo y que además permite el intercambio de mensajes entre ellos. Todo este ecosistema permite que el investigador en Humanidades pueda realizar cómodamente un proyecto en el que se produzcan contenidos digitales sin grandes esfuerzos, grandes gastos y además grandes inversiones o formación en temas de tecnología. El entorno virtual está integrado, como comentaba antes, por diferentes módulos. Cada jefe de proyecto puede seleccionar qué es lo que quiere ver en su configuración, porque evidentemente un usuario que tenga contenidos de imágenes, obras de arte, colecciones, cuadros o documentos puede estar más interesado en instalar un sistema de gestión documental como Omeca, mientras que una persona que trabaje con edición de textos puede necesitar solamente un Existe-B y una herramienta de etiquetado en XML para trabajar directamente con el marcado de sus propias obras literarias. Así, se dan una serie de opciones de configuración que el investigador puede adaptar a las necesidades de cada uno de los proyectos. Por ejemplo, en esta pantalla se ve un ejemplo de entorno en el que el usuario elige solamente esta herramienta de marcado y la WordPress para la visualización, pero se ha dejado la Wiki o Meca o el sistema de compartir archivos. Además, los usuarios pueden trabajar en diferentes proyectos a la vez, cosa que también resulta muy ventajosa para poder trabajar con alumnos a los que queremos formar, por ejemplo, en la creación de ediciones digitales o en el trabajo sobre un determinado corpus. Un profesor puede crear un proyecto y compartir determinadas partes con sus alumnos para que puedan realizar cierto tipo de ejercicios. Sistema que abre enormemente las posibilidades de colaboración y de interacción con otros usuarios, puesto que además esto es finalmente una plataforma de tipo social. Con respecto a la arquitectura, no me voy a extender mucho, pero estaré encantada de contestar sus dudas, si existen o si quieren que les ampliemos alguna parte más, pero estamos utilizando tecnologías estándares, tecnologías que son propias de la web y de programación web. Trabajamos en un entorno Linux, fundamentalmente utilizamos piezas combinadas que proceden de software libre y que además tratamos de que sean lo más estándar posible para que sean muy rápidas y para que además sean conocidas por otros sistemas y otros usuarios y nos permitan integrarlas con otras piezas ya existentes. Así, utilizamos PHP, MySQL, el framework de Silex y luego todas estas piezas que les comentaba anteriormente. A todo esto se añade la adición de un repositorio, que es el repositorio desarrollado por Clarin, la infraestructura europea de tecnología lingüística más grande que hay ahora mismo, en la cual todos los proyectos contienen unos metadatos que se van archivando y clasificando con identificadores permanentes y garantía de preservación digital. Esto permite realizar búsquedas muy ricas, pues además estamos ahora mismo instalando el sistema de vocabularios y de metadatos de Tadira en toda esta clasificación de metadatos de Clarin con el fin de poder recuperar información y catalogarla conforme a estándares de la forma más completa posible. Finalmente, recordar que la filosofía de todo esto es que cada una de estas implementaciones de entornos virtuales es diferente, pero la idea que nos guía y la idea que defendemos es que haya unas líneas de actuación comunes, una filosofía y unos estándares que son los que guíen la investigación de las humanidades digitales. Esto es lo que a nosotros nos motiva, en lo que creemos para hacer avanzar nuestra investigación y la razón por la que esta tarde y hoy estamos aquí con ustedes. Aquí tienen un poquito este resumen de las tecnologías que les comentaba antes del desarrollo de nuestra plataforma, que como digo, no tiene tanto mérito por las tecnologías que lleva consigo, sino por lo que permite realizar a usuarios que de otra forma no podrían desarrollar su trabajo. Además, se trata de una plataforma open source que se encuentra online, es rápida, estable y cumple con unos estándares que nos permiten poder mantenerla, generar proyectos, aumentar contenido y mantenerla con un coste que no es excesivamente elevado a fines de poder ampliarla y mejorarla con la añadidura de distintas piezas. Por mi parte, me dieron diez minutos, ya los he cumplido y no tengo nada más que contarles, pero estaré ansiosa de escuchar sus preguntas, sus sugerencias y sus comentarios ahora cuando ustedes deseen. Así que si quieren nos podemos conectar por Skype para la rueda de preguntas. Hola, buenas tardes. ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora no oigo nada. ¿Cerramos el aula igual para que no haya interferencias con el micrófono? Igual sí, si lo tengo alguna de las listas, lo cerraría. Sí, ya está, yo ya lo he cerrado. ¿Me oyen ahora? ¿Me oyen? ¿Ahí más? ¿Vos? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a intentarlo. Sí, ahora sí, ahora oigo perfectamente. Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Gracias. 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 Gracias.